Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anahí García Mejía, soy artista plástico, estudié la licenciatura en artes plásticas en el Instituto de Artes Plásticas del Estado de Puebla. Soy docente en el caso de cultura de la materia de dibujo artístico, pero en este caso vamos a estar trabajando dibujo o más bien pintura digital. ¿Qué tal? Vamos a trabajar un pequeño ejercicio de pintura digital en cualquier programa de dibujo. En este caso voy a estar utilizando Photoshop, pero si tú estás utilizando algún otro programa como Clip Studio o GIMP, es prácticamente lo mismo. Lo que va a cambiar aquí quizá sea el tipo de pinceles que ustedes tienen. Hay páginas en las que puedes descargar pinceles de forma gratuita. Y este tipo de pinceles texturizados también los vamos a estar ocupando para... Y lo primerito que vamos a hacer es hacer una selección. Antes que nada vamos a abrir nuestra capa con el lineart. Después vamos a abrir una capa nueva. La vamos a colocar debajo de la capa de la línea o del lineart que estamos teniendo aquí. Nos vamos a ir a la herramienta lazo y bueno, yo este paso ya me adelanté un poquito, pero realmente lo que van a hacer es hacer una selección de todo el dibujo. Una vez que terminamos de hacer esta selección, vamos a utilizar la herramienta del cubito, del cubo de pintura, para hacer un bloque general de tono. Muy bien, una vez que ya tenemos ese lineart, en la capa que abrimos abajo, vamos a ocupar esta herramienta y vamos a elegir un tono que va a ser quizá el tono medio o un tono más oscuro para trabajar el resto de esta ilustración. Debajo de esta vamos a agregar una más, en la que vamos a agregar aquí otro tono medio para trabajar en un lienzo en gris. Esto es por dos razones, si quiero trabajar o que se trabaje el fondo un poco, al menos se bocetee un poco, pero en sí es porque es menos cansado para la vista el ver esto en gris que tener todo en blanco. Muy bien, una vez que ya tenemos estas tres primeras capas, vamos a abrir una más sobre la capa 3, aquí en esta selección, y vamos a aplicar la tecla Alt y vamos a ubicar el mouse entre estas dos capas, la nueva y la que tiene la base. Si se dan cuenta, aparece una pequeña flecha ahí, le damos un clic y ahora esta capa se enlazó a la de abajo. ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? Bueno, si nosotros tomamos un pincel, elegimos un tono, y yo paso una línea, si se dan cuenta, por más que esté pasando hacia afuera, no está pintando fuera de este delimitante. Técnicamente es como hacer un pequeño recorte para que no nos pasemos de ese espacio. Ahora, esta capa que se llama Line, la voy a duplicar, nada más esto es por cuestión de seguridad. La voy a duplicar, ok, ahí está. Voy a esconder esta capa que está arriba, esta capa es la que me va a servir nada más de guía, por si llego a perderla. Y ahora sobre esta, vamos a anclarla también a la parte de abajo. Voy a poner aquí, y voy a empezar a pintar quizá un poco sobre la capa Line. Podemos, si quieren, dejar esta con una opacidad menor, simplemente es como para no ir perdiendo la base. Y para no equivocarnos, vamos a poner el candado, esto simplemente evita que rayes sobre esta capa, la bloquea completamente. Vamos a tratar de hacer esta pintura con los pinceles básicos que puedes encontrar en prácticamente todos los programas de dibujo, que son estos. Bueno, vamos a utilizar los pinceles de circular definido, los que tienen un poquito de opacidad. Y voy a empezar a meter algunas áreas de sombra, digo de luz. Vamos a ocupar ese o el circular difuso de presión en todo lo que va a llevar luz. Recuerden trabajar esto lo más alejado posible. Recuerden la capa de Line, Copia. Bueno, esta la voy a dejar con una opacidad más alta, para no perder de vista el Line Art que tenemos aquí. Yo voy a regresar a mi pincel circular definido. Si consiguen pinceles texturizados, también pueden trabajar con ellos. Sigo metiendo en las áreas donde se alcanza a ver un poco más de luz. Estoy tomando con Alt un poco los tonos medios. Para generar algunas transiciones. Un poco más. Así es. Voy a tener algunas costaciones. Solo estoy agregando unos cuantos tonos medios todavía y ahora sí voy a acercarme un poco más a la cara, suavizar un poquito las transiciones, los tonos y voy a regresar otra vez al pincel. La parte del centro de los ojos está, como tiene una luz completamente directa, los párpados están generando una sombra prácticamente directa, igual manera. Hacia lo que son los ojos, por lo que se alcanzan a ver un tanto más oscuros. Y si a eso todavía le agregas el espacio de la pupila, el párpado inferior, al venir la luz de arriba hacia abajo, podemos encontrar que tiene una pequeña área de luz. El pintar requiere mucho el estar manejando un poco la presión del pincel, es prácticamente algo similar a lo que se hace de forma tradicional con el lápiz. Que conforme más presión metas a papel, a lápiz, más oscuro va a pintar, es similar con las tabletas digitales. Y con el AL puedes tomar el cuenta gotas de forma rápida, buscas un tono intermedio y seguimos pintando. Hay que estar siempre observando un poco más, por ejemplo en este caso podemos alcanzar a ver una pequeña luz de reflejo, que es la que está en esta zona. Esta luz de reflejo también llega a dar un poco de ambiente. Voy a tomar otra vez este tono medio con borde difuso y voy a empezar a meterle ese tono a todo lo que va a ser la base de la nariz, tratando de no tocar hacia afuera. O tocar lo menos posible, tomaré otra vez este tono un poco claro hacia la parte de enfrente. Lo que estoy intentando aquí es dar un poco los planos de la nariz. Meter un poco aquí los planos que tiene la nariz, adelgazar un poco más el pincel. Y otra vez a jugar con la presión del pincel un poquito. La comisura hacia los labios no es tan oscura, por lo que vamos a meter un poco más de luz. Tomar un tono más oscuro. Las fosas nasales hay que cuidar bien el espacio que se les va a dar. Se dan cuenta, estoy trabajando esto de la forma más simple posible. Tampoco estoy metiendo muchas capas, muchas selecciones. Eso nada más lo hice al principio. Esta capa nada más nos va a ayudar de guía. Cuando quitemos esta capa no deberíamos necesitar de la línea que se hizo al principio para poder visualizar el dibujo. Utilizaré otra vez el pincel circular definido, digo difuso. Tenemos que seguir manteniéndonos en el área de grises. A partir de aquí voy a tomar una sombra que ya haya utilizado, que haya sido bastante oscura. Voy a tomar el definido otra vez y vamos a marcar la sombra proyectada de la nariz. Cuando acerquemos esta imagen debería tener un buen ver, es decir, se debe seguir identificando el rostro de lejos. Porque en cuanto se empiece a perder eso, entonces significa que empezamos a perder un poco la perspectiva de lo que se estaba haciendo. Esta es una sombra proyectada del arco de la nariz y de las cejas. Sin embargo, sí se nota en dónde empiezan las cejas y dónde está empezando la sombra. Para esto estoy ocupando el pincel de precisión circular definido, el que está hecho por presión. Y estoy agregando esta herramienta, que lo que hace es adelgazar la punta del pincel. Volví a regresarlo a su estado normal. Y ahora voy a marcar un poco la silueta del ojo en este punto. Al igual que este, este también está teniendo una sombra proyectada. Sin embargo, si se dan cuenta, sí alcanzas a ver una ligera parte de luz. Por lo que entonces nosotros tomaremos la sombra proyectada hacia este borde o hacia este lado. El párpado siempre va a generar sombra proyectada al ojo. Es por eso que la esclerótida o esclerótica nunca se ve completamente blanca. Para este punto, como ya habíamos explicado un poquito el cómo estamos metiendo volumen, vamos a agregar un poco de velocidad para terminar los ojos y lo que resta de la nariz. Regresaré a explicar cuándo empecemos a trabajar la boca. Como dato, aquí, por ejemplo, podemos alcanzar a ver también un poco de luz reflejada. Esto es a lo que me refería, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Aquí puedes ver que tiene la luz directa del sol, tenemos la sombra. Y hacia el borde de la cara podemos encontrar un poco de luz reflejada. Y es lo que vamos a intentar agregarle en esta parte. Ahora encontramos sombra proyectada. Debajo del ojo, de lo que va a ser los párpados, el párpado superior. Podemos darlo o dejarlo como apunte de momento así. Ya tiene el volumen correcto. Conforme se va viendo hacia afuera, voy adelgazando un poco más el pincel, porque entra cada vez menos cantidad de luz. Debajo del párpado también podemos encontrar una sombra un poco marcada y más oscura de lo que estábamos trabajando anteriormente. Hay que ver siempre de lejos un poco lo que estamos trabajando, porque la vista suele acostumbrarse a lo que estamos haciendo en ese momento. Y entonces se empieza a perder un poco la perspectiva del dibujo. En el sentido de que empiezas a omitir algunas cuestiones que eran importantes y tu cerebro empieza a tomarlas como algo correcto. Metí ahí unos cuantos brillos y ahora vamos a meter la sombra proyectada. Pues esto ha sido todo por este primer video. Nos vemos para la siguiente. Hasta luego.